Y vengase a bailar, y esto se va, hasta San Jacinto León Guzmán a Roma, pero es con el infarable, suéltale. Anda borracho el güey, anda borracho el güey, anda borracho el güey, anda borracho el güey, anda borracho el güey. Ya no se puede acotener, ya no puede ni comer, una gran pasión lo mata, ¿por qué lo dejó su vaca? Anda borracho el wey, anda borracho el wey Toma de ocho por ocho, ya se voltó de por hoy No le para noche y día, ya vive en la sănquería Anda borracho el wey, anda borracho el wey 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 Sufre penas de dolor porque lo dejó su amor Era de su gran tesoro, se le ha ido con un oro Ando borracho el wey, ando borracho el wey Toma de 8 por 8, ya se volvió de por 8 No le para la noche y día, ya vive la porquería ¡Buena más! Y es el imparable, su su suprima ¡Buena más! Ando borracho el wey, ando borracho el wey 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 No se puede contener, ya no puede ni comer Una gran parte de lo mando, porque lo dejó su banca Ando borracho el wey, ando borracho el wey Toma de 8 por 8, ya se volvió de por 8 No le para la noche y día, ya vive la porquería Ando borracho el wey, ando borracho el wey Anda borracho el güey, anda borracho el güey Anda borracho el güey, anda borracho el güey Anda borracho el güey, anda borracho el güey Un hombre en pena de dolor, porque lo dejó a su amor Era de su gran tesoro, se le ha ido con un toro Anda borracho el güey, anda borracho el güey Toma de noche morocho, ya se volvió de porocho No le para noche y día, ya vive la porquería ¡Oye nomás! Y anda borracho el güey ¡Anda borracho el güey! Desde el 2007 Eso gente bonita Anda borracho el güey de los temas a la gente que nos acompaña Y este es el sabor, el imparable sufro musical Muy de mal en peor Contrátame de aquí para allá Provocando la casualidad de verte pasar Busco un sitio común Donde exista alguien común Que teniendo algo en común Me pueda decir La posición que debo tomar La próxima vez que quieras despertar Cada vez que te vas Cada vez que te vas Se me triza el sol, se me seca el mar Cada vez que te vas Una simple lluvia es de empezar Y cada vez que te vas Se me mueve el piso al caminar Y cada vez que te vas Y cada vez que te vas Y aún vive El supremo musical de la mañana El imparable ¡Oye! Desde el 2007 ¡Oye! ¡Pare contra visión! ¡Oye! Mi cerebro y mi corazón La balanza se inclina del lado de la emoción Sigo caminando hacia atrás En un caracol Me quiero extrañar por mar Cada vez que te vas Se me grisa el sol, se me seca el mar Y cada vez que te vas Una simple lluvia es tempestad Y cada vez que te vas Se me mueve el piso al caminar Y cada vez que te vas Para la señora Erika Reyes a bailar Andrés con Pallarete y Guzmán de la Pila Eso familia Muy bien gente bonita De los grandes temas mi compaguito La estamos pasando genial Luguito Ramírez Vamos a mandarles lo que dice Temas románticos con Pallare Cumbias Que dice y suena la siguiente manera Chico Martínez, vámonos No tengo recuerdos De un pasado feliz Solo tengo añoranzas En mi mente de ti Vuelve a mí He pasado los años Algo duro sí Ahora quiero olvidarlos Y volver a reír En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños, mi ilusión Siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Y con tu marcha te llevaste Mi corazón En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños, mi ilusión Siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Y con tu marcha te llevaste Mi corazón Mi corazón Y estaba con la gente de Torreón Juego y la come su nervio Y como dicen en la laguna Primo Que tiene sentimientos de imparable Supremo Y dicen Música Han pasado los años Y por fin te encontré La sonrisa en mis labios Salió a flor de piel Soy feliz Música He enterado en el parque Que te has casado otra vez Pero quiero decirte Que siempre te querré En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños, mi ilusión Siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Y con tu marcha te llevaste Mi corazón En mi vida solo quedan esperanzas 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 En mi vida alguna vez La 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 Yo soy del Nero, Chihuahua, del mineral del parrán Y escuchen este corrido, que alegre les vengo a cantar Que bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña, mi tía vestida de sol Graba como un león herido, sé como una canción Que bonito es Chihuahua Y arriba Chihuahua Y puro imparable ¡Eso, Millaretti! ¡Ruíbal! ¡Ruíbal! ¡Lindas las noches de luna, alegradas con su amor! Que por allá, por la punta, me paseaba con mi amor ¡Qué bonito es Chihuahua! Las fiestas de San Etarrita, el nombre del viejo real Que tiene sabor añejo y alegre a tradicional Que bonito es Chihuahua Bueno más Y para la patrona, Erika Reyes Y su mareado Y puro supremo musicalera La cascada, vasachias, es como lluvia de plata Donde me iba por las tardes a platicar con mi chata Que bonito es Chihuahua Para valientes, mi tierra Para manzanas, el valle Asaderos, milla, humada Y de la sierra, la carne Que bonito es Chihuahua ¡Y arriba Chihuahua, Chihuahua! ¡Venga es el baile! Esas tiebres orejeras Y los vinos de Majalca Y el gran ganado Llamado Caracen blancas de Chihuahua ¡Qué bonito es Chihuahua! ¡Venga es el baile! Ya me voy, ya me despido No se les vaya a olvidar Fá gente buena Chihuahua No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar Fá gente buena No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Una pausa. Y regresamos. Eso es. Supremo. Música. Regresamos. Música.